Así es, mira, la idea es llegar a los niños, a los jóvenes de las escuelas públicas para ofrecerles este espacio para que puedan desarrollar todo su talento en la disciplina del básquetbol. Yo quiero agradecer a todas las personas, a todas las instituciones que se están involucrando en este proyecto que buscan precisamente eso, generar esos espacios donde los niños se demuestren a sí mismos que tienen la capacidad de alcanzar metas, que no necesitan de las drogas para poder sentirse felices. Ellos en estos espacios buscamos que se den cuenta de todo el talento y toda la capacidad de lo que son capaces. Por eso agradezco al alcalde de Guatabampo, el Leodoro, al de Chojoa, el ingeniero Ubaldo y aquí de Navajoa al doctor Silva que estamos trabajando en esta coordinación. De igual manera a la gobernadora, quien a través de la Secretaría de Educación y Cultura, el secretario Ernesto de Lucas, al maestro Víctor Guerrero del sector de educación básica y al maestro Onésimo Mariscales de preparatorias y universidades, quienes están dispuestos y apoyando. Y pues están dispuestos a entrarles porque el trabajo debe de ser mucho para que alcancemos a llegar a esos niños que están esperando esta oportunidad. Acción sin adicción es la idea de que ahora llegamos a través del canto, concursos de canto, llegamos a través del box, ahora estamos llegando a través del básquetbol y pues la idea es de que nuestros niños no caigan en ninguna adicción.